Aquí comienza Noche de las Condenadas, junto a Miguel Ángel Pérez, una huella para reencontrarse con la más exquisita obra poética de todos los tiempos. Miguel Ángel Pérez, Noche de las Condenadas, un espacio para la poesía universal. Noche de las Condenadas, Noche Parda de las Brujas. Noche de las Condenadas, un espacio para la poesía universal. Y ahora les dejamos nuestro silencio para sumergirnos con ustedes, que no saben que ya están condenados por la poesía, en la interminable y larga noche de las Condenadas.